Esta planta, originaria de Europa y sumamente tóxica, fue el veneno favorito de los antiguos griegos para aniquilar a sus prisioneros. La cicuta ocasiona una parálisis total del cuerpo, pero la persona es totalmente consciente de lo que está sucediendo, hasta que el sistema respiratorio se detiene y llega a la muerte. El caso más conocido de muerte por cicuta fue el del filósofo griego Sócrates. Gracias por ver el video.